¿Puedo salir cualquier cosa a la que queramos? ¿Vale? ¿Cómo se hace la caja? Ponemos un pie aquí, otra pie. Vamos, todos aquí los pies así. Compile, despide. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo se tira la caja? Más unos brazos aquí. Y se tira así. ¿Y cómo se abre? Y sale de lo que sea. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, si yo digo, yo diré, estamos aquí cerrados, y yo digo, las casas mágicas se abren y lloren con... por un pután. ¿Se hace? 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 Y luego, ¿me han acordado? Tiren. Las cajas mágicas se tiran y tenemos que volver a su caja. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos allá, chicos! ¡Las cajas mágicas se cierran! ¡Preparados! ¡Nos concentramos a ver qué va a salir a ver de esas cajas! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos allá, chicos! ¡Las cajas mágicas se abren y salen monos! Vamos allá, vamos allá. A estos monos les gusta saltar en tiana de árbol en árbol... Uuuuuh Quizás hay una de las plantas de agua en el agua Quizás también hay agua en el agua Pero algunos también tienen hambre Entonces cogen, ¿qué cogen? Un plato Un plato, pues coge un plato de agua Apenas a dos de su cara de agua ¿Y cómo lo pegan los buenos en el agua? En plata Entonces con su plata, a todos los niños con su plata ¿Quién le da su plata? Que no hablan, no hablan Primero ¿Y cómo se lo come? Y estos manos saben lo que les gusta Cuando se encuentran con alguien Que les gusta Darle el masaje Así Y se dan masaje de uno a uno a uno Cuando se encuentran a otro L다 oh Llaras Desculpe Desculpe Ag na Todo Gracias También Adiós Gracias. 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 Gracias.